Salen con la misma forma, se cae el balón, sin embargo lo recuperan, deciden ir por la bala, es invitado a salir del terreno Hace después, corre y ya veremos una acción Ya la tiene número 13, se la paga para el número 10 Hay un castigo, es buena la taqueda, pero veremos que es lo que nos dice el gorra blanca No hay que rebondar, no hay ninguna Cuando ya se prepara para sacar nada a jugar, el conjunto de estos cubos El número 54, que se sube la moto de mi Santi, y se está yendo, se está yendo, se está yendo Se dice que fueran peligrosos vía terrestre, y mira, ellos están dejando Esperemos a ver si la logran, bien, el centro es bueno ¡Ah caray! ¡No es bueno! ¡No es bueno! Ya la tiene el conjunto de los campos, aquí le dieron el morro, si corra ¡Ah caray! Ahí se equivocaron Cuando vemos como ya salta el conjunto visitante en el equipo de Panteras Con gemelos por ambos lados Ya tiene el buen Mike en los controles Mike prepara, apunta, dispara, buen pase Y se va, corre, va, va, va A ver, la sentinela, ahí hace piernas Y me parece que no va a llegar Ahí Del lado de la esposa Y ya se prepara, Mike no hay controles, Mike la tiene, Mike la hace personal Era un engaño Difícil de correr Y corrían con un buen churri Del lado derecho, mi querido Bogan, se prepara la bola para salir Y parece que va a haber un clic de uno de cinco Se prepara, se da la bola, un pasecito de corte La recibe, se ha quedado en rojo, ahí hace presencia Levanta la mano y dice, lado derecho Ay, se comieron con patatas, jugadas gratis Pero como ya había contacto, se cancela Y veremos, sí, ah no Dicen que es Pero ya se preparan con dobles de ambos lados Por el lado de la izquierda Y creo que es tiempo fuera de parte de Pantera Y luego ya Agua, es difícil de haber Buena agua, buena agua Cuando vemos como salta la formación de gemelos por ambos lados Mike tiene los controles La tiene, abandona la bolsa Mike, la hace personal Ya le logran taquilar Y veremos el renuncio Y luego se están entrando ya aquí Y le voy, le voy, ya patatas Están contigo, mi buen churro Mientras nos hagan ¡Ya sí, le voy, le voy, ya patatas! Ay, 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 a Spurri se me escapa ¡Ay, Spurri! ¿Qué le hace por donar? Y veremos Y me parece que no se queda fuerte Yo creo Por ambos lados Es un engaño Van con la pan La cobertura Cuando salta la misma formación por parte del equipo local Gemelos por ambos lados El número 13 Que es peligrosísimo corriendo Y también lanzando Ya la tiene en las manos Y si me engaño Va a ir vía aérea Y Oh, qué lastigo, mi señor gobernador Deja regresar por el balón Mira Yo como defensivo Déjame te digo Que es una oportunidad Yo sí, le voy, le voy, le voy a poner Pase, pase que es bueno Deciden correr Buena lata queda Sin embargo, veremos Me parece la distancia Que tiene La hace personal Es que aquí Tiene que ir rapidísimo Hasta abajo ¡Bola, bola, bola! ¡Queremos esa bola! ¡Bola, bola! ¡Queremos esa bola! ¡Muy, menos mal! ¡Aguárralo! Se le salió de las manos Y le salió Perfecto Cuando vemos Como ya salta Formación de gemelos Por ambos lados Kibi número 13 Que prepara Apunta Dispara El pase es efectivo La actividad es buena Me parece que ¿Qué dicen los oficiales? Es frutos rotos Anda No, ya es quizá la verdad Sí, no No, necesitan lo que quieras Cuando vemos Como van por dos puntos Y Lo hace Efectivo Esperemos si va para él El número 15 Que llega bien a Maiki Ya la tiene Maiki En los controles Maiki se prepara Maiki se corre Maiki se pesicuta Tateadas Y me parece que fue Un buen regreso Por parte del conjunto De pantera 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 Dejame te digo que ya salió No hay una carrera Con el comedor del lado derecho Sigue por quien te ativaste Y la barra que te iba a volar Tranquilo Mi suene Tranquilo Vamos Vamos Arrancando Doble del lado derecho Dejame te ativar 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 Y la barra que te ativar Muy alta Y luego no logra mucha distancia Yo creo que ahí Nuevamente El conjunto local El conjunto de la UMAT Que tiene ese balón Misma formación Que menos por ambos lados Que sigue a ser la personal Este Kill B Que logra pues atravesar La moralla De la etapa A veces luego salida Y es una amistad Que es todo En cuanto Cuando vamos Como hay misma formación Se hace un ajuste El conjunto de pantera El centro Le va a largo Sin embargo Le recupera Hace buena lata ¡Claro! Que pone ahí El conjunto de panteras El número 42 El conjunto de pantera La oportunidad Dejame mirar Ya que conmigo El equipo del lado derecho Le salta Salta la cuerda Con buen stop Sigue corriendo Y no lo logran De tener Me parece que sí Había un pie Fuera Por eso No sigue El defensivo de pantera Y hace rápido Entonces se la van a cuidar Le peor a la mano Así es Se la van a cuidar Misalto Y podemos Estar Dejame El conjunto Y el conjunto La hacen personal Bueno Este PD es muy hábil Tiene muy buena La izquierda La izquierda La izquierda La izquierda Es fácil Gracias a Dios Llega Bajo Ahora No falta Información De gemelos De ambos lados Decide Si es vía terrestre Y hace buena lata Si es El conjunto De pantera Más ni menos De un conjunto Más ni menos Que papu Me va a dar a la ayuda A ver si saquen a la jaiva Liberen la jaula Que va a salir la jaiva Cuando vemos Con nosotros Con la misma formación Los primeros Por ambos lados Deciden Que va a ser Un engaño Van a ir pie a Aérea El pase es bueno Y deciden Que hasta ahí Ya no pueden Seguir avanzando Y dicen pasar Que va a estar apareciendo Un corre El pan puede Tener Este mismo botito Para que lo lleve A la peter asistor Cuando veamos El pase Dos partes De Mikey Mikey no logra Pues tener Tricks Del lado izquierdo Ya la tiene Mikey En los controles Otra parte Mikey tiene tiempo El espacio Decae Se quitaba dos Tatiadas Sin embargo Me lo mayugan Piglet soy tu fan Nosotros también Somos fan de Piglet Misma formación Tricks Del lado izquierdo Ahí está El buen centinela El buen troco Para decepcionar Ese valor Al igual que mudo Y ya la tiene Mikey Mikey prepara Apunta Dispara 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 Centinela Que ya tiene Centinela Que ya tiene Una rodilla En el piso Y hasta ahí Llegó El buen centinela Y lo siguen agarrando Y lo Ya suelta No En ese tipo de pasos No se juega Este señor Que es inteligente Ya se prepara Para la patada Ahí está Ahí sale Al centro de Noribald Que le prepara Y la punta Que le dispara La patada Ahora es mejor Es más alta Es más lejana Y le cae Y buena la presión Por parte del conjunto De panteras Cuando hay Formación de gemelos Por ambos lados Ya despertó la forra Deciden ir Vía terrestre Se rompen Taqueadas Se abren los huecos Pero es buena La taqueada Por parte de un número cero Pero hacia Que le quiten el balón Que le quiten el balón Con el balón Con el balón Y le sigue uniendo Para la banda izquierda La tierra otra vez Que le quiten el balón No crecieron Para que parezca Que le quiten el balón Cuando ya Se corren tanto Era un engaño Lo hicieron A la parte del Número 13 Que se corren tanto Y a los balón Y a los balón Y a los balón Y a los balón Lo van a parar Con punto local Y sigue Haciendo un ocean Y a los balón Ya lanzaron La llaga Que le faltaba Se aferra a Winnie Le ayuda El equipo de Panteras Pero ¡Ajadarajada! ¡Vuela un pañuelo! ¡Volaron! Seguimos Seguimos Que la oportunidad No se habitan Para avanzar Y lo paran ¡Ay! Lo saltaron ¿Por qué lo sueltan? ¿Por qué lo sueltan? Ya se habían detenido ¡Taclay! ¡Taclay! ¿Por qué nos complicamos Pintarnos la cara Color Esperanza ¿Se puede? ¿Por qué no? Vamos a imaginar Las cosas chicas Diría el chicharito Cuando decían El vía terrestre Otra vez Hacen los huecos Cuando ya se prepara Ya se para No es así Viene con la patada Veremos si es buena Va a cargo Del número 29 El buen Ema ¡Aj, Ema! ¡Aj, Ema! ¡Aj, Ema! Ema se prepara Ema se libera Ema se libera Ay, mi querido Ema Ema, madre Echo, mi querido Sí, sí, sí Y para Ema esta rojo esta centinela veremos que decide Mike Mike se prepara Mike se prepara Mike que dice a mi no me van a venir a opacar si el otro te viene y corre yo también si no la verdad es que ahí es la semana ah si es ahorita los vamos a turdir con tanta corra cuando vemos como salta a misma formación ya la tiene Mike en los controles Mike se prepara el pase para centinela acepto activo la tiene centinela me la graban de pie se iba eh se iba si no lo paraba eh se la traen a esta con truco de la izquierda ya la tiene Mike en los controles ah no me la ve no me la pase si no plantan esa mando rojo se la quedaba asi que ya entramos a cuarta esa patada va hasta su ye ya tiene el centro la tiene Kuri ay Kuri vete Kuri dice Kuri que lo hace personal Kuri que se quitaba asi es buena los agarras no vienes ahí no saben nadie están asustando así que sácala sácala ya la tiene Mike en los controles Mike se prepara a la mano de la bolsa Mike se convirtió ma si te metes en el mar asi no te quites los calzones porque la jaiba te va a mordar asi es cuando hay formacion trip del lado izquierdo Mike no hay controles ay Mike lo habias hecho tambien Mike pero no creo que sea cuando misma formacion dobles se acabo el tiempo se acabo el tiempo se acabo el tiempo que quede abogada y lo que decían el tiempo no se detiene 46 mil likes si , si irritadas un poco lastimadas pero ya ya se escucha yyyyyy yyyy yyyy la gente aqui se la demuestra no solo nosotros su familia y su equipo se convierte en el lado derecho Cuando salta formación trips del lado derecho, corredor del lado izquierdo, corredor del mismo lado. Vemos que nos traejan al corredor, deciden hacer la vía terrestre y sigue ganando yardas, no lo logran detener. Cuando hay formación de gemelos por ambos lados, deciden hacer un engaño. Ahora se transforma este chumbo, el corredor del otro día aparece el nudo para detenernos y el gemelo lo invita a salir. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa equipo no pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! La vida cabrera, la vida cabrera y la vida cabrera y la vida cabrera y la vida cabrera y el chico está aquí en la porra de la... y otra vez van por dos no, están buscando el solo, solo así y ahora tiene el Q&B número 3 ¡Ah! ¡Gran trabajo! ¡Por favor, termina el 31! y con justa razón el buen Eric y así vamos a sumar juntos ahorita en este regreso así será mi santo y primero Dios cuando viene con la patada patada corta patada corta patada corta y a favor de la verdad le salió nos hicieron las veces que le quisimos hacer al principio y la verdad es que les resultó nos aplicaron la 13 contra la primera primero el 10 al Goals in Motion todo el 15 contra la primera la carrera el zoom se formó un parámetro y se trata con paréntesis y ya en el primeros 10 nuevamente así es y... el conjunto de los 2 el conjunto de los 2 nuevamente decide el día terrestre se quita la pierda y alcanza el número 30 un... un pancito pancito relleno ¿en dónde? el Fixel no no, Fixel no, Fricklish Fricklish no, Fricklish no, Fricklish es que mira apareció ahí la misión del Fixel y andaba diciendo pero decidió salir por dos puntos y... y dice la marca cruzó 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 esta pelota esta Mike en los los jugadores que pueden recibir y el número 29 lo va en M veremos para quién va ese balón va a dirección para Mikey deciden que no que va para Emma y no que va ¡Hablense! ¡Hablense! Emma la tiene Emma que lo captura ¡Y el bloqueo! ¡No! ¡Pues siguen caminando! y pues nos encajonan Misanti eh... ese gran balón hay... una garra del deporte ¡Gol! ¡MACI! 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 decían ser personal de Mikey ¡MACI! 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 así es cuando vemos cómo salta formación dobles vemos ahí al buen rojo para recepcionar Mikey en los controles y tiene al buen curio y sigue Mikey mandarla aérea es bueno el pase y así que se va se va se va se va se sigue quitando partida muy buena por parte de el buen subido André Galita ya está bien una roja por parte del concepto de Pantera no puede ser Mikey ¡MACI! ¡MACI! la tiene la idea que decide hacer la parte no es Mikey pero no te cuelga me lo mayugan pero va a tener una ganancia y luego se nos casaron con los pantones mal que no controles y tiene a Jury de lado y se corre y se saca la jugada el centro queda un poco bajo y otra vez nos capturan retrocedemos de gargaje y ya entramos en cuarta objeca del regalo que es por salud ¡MACI! 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 el número 5 ni más ni menos que el buen el cuarto ni modo trago amargo sí, no vamos a invitarla a que tome un trago dulce ¿en dónde? en Freakilicious ¡Freakilicious! orgulloso patrocinador que está ahí a las faldas de la pirámide de Cholula gran lugar la verdad Están muy cómodos, ricos, hamburguesitas. ¿Qué están los panes? Los panes, ¡ah, caray! Yo ya se los di. Cuando vemos como hay formación doble, de lado izquierdo, este kick número 13, se decide empezar, el pase queda... ...largo, largo, casi. Cuando vemos como se hace la formación de carreros, como se hace, la ciudad de la región muy bien terrestre, se quita la primera tercera, se quita la segunda, y se quita la tercera, arranca solo, y se mete a notación. ¡Vámonos! Tigres, andan ensaciados. Sí, a veces uno piensa que mientras más tiempo se hagan mejor. Pues ahí está, se sigue en el vía terrestre, y no pasó ahora. Parecía que rebotaba el balón, eh, desde lejitos. Es que como ya no hay primer 10, ya se queda ahí. Pues mira. Lo están parando, eh. Mira, cantamos mal el touchdown, pero ya ahorita ya el touchdown. El sesgo. La vez pasada no la hicieron. Viene con la patada, y ahora sí, entró. Muy buena patada. Otros puntitos que se suman, y ya se prepara, ahí el reterreo. Saludos a mi tía Wicha, espero que sí sea su tía. Y si no, saludos. Saludos a la Wicha. Saludos, Iván. Así es. Muy buena Wicha. Tiene con la patada, patada que es buena, bota antes, que bota la tucha, pero ya se aferra. Así que corre, la tienes tú. Vete tú, hazla personal. Y ya me lo agarraron. No lo dudes, no lo dudes. La dudó, mi querido Boca, es lo que te digo. Aquí estos trabajos son de segundos. Con infantiles, nos tocó ver a varios jugadores que por el calor se necesitaban llenas. Cuando vemos como salta formación Trips del lado derecho, viste para sacar la jugada, decidí hacerla personal. Y ya agarraron a Mikey, ya lo tienen herido. Donar a una nueva esperanza, una gran fundación que ayuda a los niños con cáncer. Cuando vemos como hay formación Trips del lado izquierdo, viste para sacar la jugada. Se prepara, van vía aérea, manda el pase con Centinela, es efectivo. Centinela, piernas, lo detienen. Entonces, un poquito. La garganta, la garganta. Estaba echando un trago al agua y ahorita ya, te digo, te digo, te digo, te digo. Vamos a ver con falta formación Trips. Quiero ver, quiero ver. Gracias personal, Curry. Curry que tiró la moto. Vete a Curry, lo agarran. Y luego, te digo que eso sería peligroso ese campo, eh. Mikey que se prepara con el buen Curry y le caen. Como 10. Vamos, Pantera. Cuando vemos como hay formación Trips del lado derecho, corredor del mismo lado, Mikey en los controles, el pase es efectivo. Ah, caray, era un pase en retroceso. Doble pase. La tiene. No, la tiene. Se la queda. 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 Obviamente, por qué va a correr. No es realmente que yo voy. Madre o pingüístalo. No diré. . Y se logra detener. Se mataron 6 puntos al marcador Pedro Ojo Ojalá lo regrese Para la patada No piensan hacer ningún truco Si quiero creer Y la patada ¡Bloqueada! ¡Portero! ¡Santi ya está ligándose a la cajadora! El número nuevo ya se prepara para patear Me quedé bógar ¡Hasta profunda larga! Número 15 Se vea y se sale Se sale Se prepara para lanzar Lanza el número 19 completo Y son 5 yarditas más para ganar Pues ahí está Cuando nos toma información de gemelos por ambos lados Se come en la jugada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se movió? Le invitamos a Capones y a las Panteras Porque el buen Luis te lo va a demostrar Ya la tiene El conjunto de Panteras manda el paso Hace buena combinación con Rocco Y ponen la mano Vamos a llamarle a mí Más sofisticado Más caché Así es Un ventilador móvil Es hand made Así es Cuando vemos como hay formación Trips del lado derecho Se prepara para sacar la jugada Maike Maike que la tiene Maike oportunidad de oro Maike que la lanza Es buena Y también La taqueada fue Pues mueran los oficiales Vamos Vamos Panteras Trips del lado derecho Se prepara Pase corto ¡Chao! La primera atrapa y luego corre Se lo que ha tenido Pero antes de la información trips del lado derecho Es para sacar la jugada Se prepara Maike en el control Se prepara Punta dispara Uy 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 Te cuento Casi me queda La taqueada Ah No No me pongas esa No me pongas esa Produce ¿Para qué la quiero ver? ¿Para qué me quiero angustiar? Ya la tiene Maike en los controles Se va Maike Se va Maike Se va sencilla Se va sencilla Se va sencilla Y Maike nunca volvió a ver Hacia su lado derecho Hacia su lado derecho Hacia su lado derecho tenía el hueco Trips del lado izquierdo Sin casa el tipo Sin casa Sin casa Sigue No No Se prepara la puta Y para ¿De qué? ¡Entrado! Pero no llegó Pero no llegó No Incompleto Parecía eh Parecía Yo me llegué con la finta Nos lapa aquí la reja Así como ustedes No teníamos en la espalda Se la apuntó la pantera Se prepara Maike en los controles Es todo o nada Vamos Pantera Se prepara Maike La viene Prepara Apunta y salva El pase Va a ser Nada No hay 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 nada Oye esta formación triple lado izquierdo Para sacar una jugada Maike Corredor del lado derecho No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Viene Maike Ah no hay nada Mike que le mandaba el pase El jugador No creo que haya para Así que todo o nada Conjunto de Panteras Cogió un sentido Mike no es contrario Mike la tiene Mike que prepara Manda el pase El pase es con su primera Doble pase Y La tiene número 2 Estabilizo La tiene La tiene número 2